Bienvenidos a mi canal nuevamente, yo estoy muy feliz de que estén nuevamente acá conmigo otra vez. Hoy les traigo un videíto de abriendo la cajita de BoxyCharm. Queremos saber o yo quiero saber qué me mandó BoxyCharm este mes de julio. Ellos son una caja de inscripción mensual, su precio es de esta cajita, esta en especial es de $25. Tienen de $12, si no me equivoco, y tienen una de $50. Así que yo pido la de $25 cada mes y pues uno se suscribe a ellos, ellos automáticamente agarran el dinero y le mandan la cajita en cualquier momento del mes. Los productos son productos sorpresas, son cinco productos que vienen en esta cajita tamaño regular y pues yo no sé qué es exactamente lo que me enviaron este mes, así que vamos a abrirla de una vez y vamos a comenzar. Y ya la estoy abriendo, aquí está mi tijera y ahora sí la vamos a poner por aquí. Y vamos a ver qué sorpresas me trajo este mes BoxyCharm. Les cuento que Ipsy no me ha llegado todavía, como que me habían enviado la caja, no la procesó el correo, no llegó a su destino, creo que la regresaron y me la enviaron otra vez. Así que está bien tarde la caja de Ipsy, que es la que siempre me llega mucho antes que esta, pero ahora me llegó antes esta. Pues vamos a empezar abriendo esta y pues ahí viene la cajita. Aquí trae la tarjetita que trae normalmente en todos los meses. Dónde vienen los productos, aquí viene la lista de productos que trae adentro. Este mes es como de playa, de verano, ese es el tema. Aquí vienen los cinco productos. Ahí, no sé, no sé de verdad. Ok, ok, ya estoy viendo algunos. Vamos a comenzar con este que viene por acá. Yo creo que este ya lo había visto en algunas cajitas de algunos videos que les habían enviado. Y este es un limpiador de brochas en seco. Quiero ver. Ok, este es un limpiador de brochas. Esto que trae adentro es como un cepillito. Es una esponja como un cepillo y pues esto me imagino que limpia las brochas. Justamente por acá tengo una brocha manchada y pues yo me imagino que solo así se limpia. Y pues ahí ya está quedando limpia. Su precio regular sería de 20 dólares de este cepillito o de esta esponjita para limpiar las brochas. Y es de la marca Lavish. Lavish. Ahí está. Y vamos con el segundo producto. Vamos con este de una vez. Este me llamó mucho, mucho la atención y desde que lo vi ahí en la caja me gustó. No lo pude esperar abrirlo. No pude esperar abrirlo. Entonces vamos a ver qué es esto. Vean esta chulada de cajita. Aquí lo estoy abriendo. Y ahí viene. Es un producto como en crema. Vean qué bonito es el empaque. Vamos a ver dónde se abre esto. Ok. Ahí viene. Trae su espejito. Trae espejito de este lado. Que eso es muy, muy bueno. Trae una esponjita así. Vean finita. Súper finita. Una esponjita. Y ahí trae el producto. Y es en esta fórmula que viene como una esponjita. Y pues se aplica ahí la esponjita que viene por ahí. Y pues ahí está. Vean. No es tan fuerte. Es sutil. Entonces no es tan fuerte este iluminador. Pero me encantó el empaque. Su precio original es de 20 dólares. El tercer producto es esta sombra líquida que me vino. Es de la marca Studio Makeup. Su precio original es de 25 dólares. Y pues es un brillito. Nada más. No causa gran color. Es solamente puro brillo. Ahí lo podemos ver. Es un brillo transparente. Ahora vamos con el cuarto producto. El cuarto producto es este buster de la marca 111 Skin. Harley Street London. Creo que así se dice. Espero que sí. Si no, discúlpenme. Ahí está la cajita. Y vamos a abrirlo. Entonces ahí lo podemos ver. Es un buster. Es antioxidante, vitaminas, todo para el rostro. Es para el día. Su precio original es de 135 dólares. Vienen 20 mililitros. Y pues lo voy a probar. Vamos a ver qué tal funciona. Me encanta. Me encanta el producto. Más el precio. Que imagínense debe ser bueno por el precio que trae. Y pues uno siempre necesita cuidados para la piel. Este sería el cuarto producto. Y vamos con el quinto producto. Que obviamente es una paleta. No sé si es de sombras. Como que he visto que han mandado unas de bronceadores o rubores. Y es esta paleta de acá. Me encantan los colores del empaque. A mí me enviaron una anteriormente. Que casualmente la tengo por acá. Y es de la misma marca. Y vean los empaques de las cajitas. De los packaging. Está bello. Este que me enviaron antes era de sombras. Fue de sombras. Y pues trae unos colores súper, súper bonitos. Este que está aquí todavía no lo logro ver. Que es ok. Ya vi qué es. Aquí dice bronce in paradise. O bronceadores en el paraíso. Entonces vamos a abrirla. Y sí. Trae un espejito. Y aquí trae su nailito. Y trae cuatro colores. Que son bronceadores. Vean qué bonitos. A mí me gustan mucho las paletas. Que traen varios bronceadores. Porque me gusta más utilizar paletas. Que individuales. Entonces aquí trae uno. Que es el más oscuro. Este es como mediano. Este es más clarito. Y este es el mucho, mucho más clarito. Esos son los cuatro colores que vienen ahí. Y pues estos son los cuatro bronceadores de esta paleta. Me ha gustado mucho, mucho la sombra. No me llama tanto la atención, la verdad. Aunque sí creo que la voy a estar utilizando. Como les dije encima de algún color. Y este sí, obviamente. Este sí lo voy a estar utilizando. Lo voy a estar probando. La paleta me gustó mucho. Esos fueron los cinco productos. Este también lo voy a estar probando. A mí me encantan los iluminadores. Pero nunca había probado en crema o en líquido. Así que voy a estar probando este de por aquí. La brocha o el limpiador de brochas. No me causó tanto felicidad de que haya llegado acá. Pero lo voy a probar. Y si funciona, pues esto me va a ayudar muchísimo también. Y pues estos fueron los cinco productos que vinieron este mes en BoxyCharm. Si les gustaría suscribirse a esta página de BoxyCharm. Les voy a dejar el link en la descripción abajo para que puedan comunicarse con ellos y poderse suscribir ahí. Ahí les darán puntos y también me darán puntos a mí para poderlos canjear en otros productos de cosméticos o lo que uno desee. Por favor, no se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y de darle like a mi video. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao.